Los servicios que presta el módulo del SAT en el corazón de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, situada entre Héroes Ferrocarrileros y Washington, fueron ampliados para atender más y mejor a los contribuyentes. De lunes a sábado funcionará, atendido por estudiantes capacitados para dar altas, orientación, registros y todo lo que sea necesario, con el propósito de que se haga realidad el eslogan del Servicio de Atención Tributaria, Crescamos Juntos, Afíliate. Escuchemos a Marco Antonio Covarrubias Loera, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente Jalisco 1. Estamos muy contentos de ampliar este módulo con Servicios al Contribuyente, a efecto de que la ciudadanía pueda acudir a realizar trámites fiscales, como es inscripción al RFC, como es actualizaciones al Registro Federal de Contribuyentes, como es orientación fiscal, como son declaraciones provisionales, definitivas, anuales, algunos cambios de situación fiscal, que de alguna manera los contribuyentes en ocasiones encuentran un poco saturadas las oficinas del SAT y pues nos hemos vinculado con la universidad para efecto de que ellos también puedan realizar a través de sus alumnos debidamente capacitados. Por su parte, el Rector General del Centro UTEG de Héroes Ferrocarrileros y Washington, Roque Alvín Huerta, considera que además de ampliar el servicio al público, los alumnos obtienen la oportunidad de valiosa práctica. Los beneficios son muy amplios. Para cuestión de los estudiantes, trae un modo y un modo de practicar su carrera de contaduría pública en el área fiscal. Fiscal, trae ese beneficio porque ellos aquí pondrán, poner en práctica lo que ven intramuros, ahora extramuros lo ven tratando los problemas de las personas, es decir, los problemas fiscales de las personas que no saben cómo inscribirse, no saben cómo hacerse de alta, no saben cómo hacer una declaración de impuestos, alguna cosa, ese es el beneficio que trae para los estudiantes que están programándose precisamente en el quehacer profesional en el que están ellos ya realizando esta actividad. Este módulo del SAT funcionará todos los días a excepción del domingo. Escuchemos de nuevo a Marco Antonio Covarrubias Loera. Para que la gente tenga opciones, y bueno, de alguna manera lo importante de esto es que este tipo de servicios también ya los pueden encontrar en nuestro portal de servicios al contribuyente del SAT, donde pueden agendar una cita para realizar los trámites que acabo de comentar. Adicionalmente es importante señalar que este módulo trabajará los sábados de 9 a 3 de la tarde con los mismos servicios, situación que en los módulos tradicionales del SAT no realizamos porque ahí estamos nada más de lunes a viernes. Con imágenes de Gustavo Jiménez, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.